Caricerda nació en Villahermosa, Tabasco. Es poeta y es fotógrafa. Licenciada en Sociología por la UNAM México y cursó estudios de maestría en la Sorbona, París, Francia. Ha publicado numerosos libros, entre los que se encuentran Por la vida una, Usuma cintamente, De tu piel a mi universo y Océano mudo. Ha participado además en festivales de poesía de todo el mundo, en el Saltevador, Honduras, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y Francia. Sus poemas fueron traducidos al francés, al italiano, al inglés y al maya. Caricerda nos habla no de una masculinización del lenguaje, sino de cómo se proyecta una feminización de la lengua. ¿Se habla sobre la masculinización del lenguaje? O tal vez sobre la feminización del lenguaje. Hay quienes dicen que seríamos repetitivos y que si acaso no conocemos el español. Sí, sí lo conocemos. Hemos ido a las mismas universidades, hemos estudiado las mismas reglas y por supuesto que lo conocemos. Y también conocemos de su poder y de su capacidad de dinamismo, de adaptarse a las necesidades de los seres humanos que lo utilizamos. Y nosotras en este momento necesitamos que el lenguaje nombre también la vida, la manera en el que las mujeres aprendemos el universo. Cómo nos enfrentamos, cómo nos reconocemos, cómo nos integramos o cómo nos desintegramos de las antiguas maneras. Y en ese sentido el lenguaje tiene que seguirnos el paso. Entonces, nosotras cuando escuchamos todos vamos a la calle, pues entendemos que todos. Y entonces ahí estamos incluidas, por supuesto, según entendemos. También nos pueden decir, hey, dijimos todos, no todas. Ah, ok, perdón. Entonces, es una manera de invisibilizarnos y también de mantener la pata puesta en el pescuezo de este lenguaje que se mantiene jerárquico y discriminatorio. ¿Por qué jerárquico y discriminatorio? Porque nos pueden dar permiso o no de participar. Y como a mí eso no me interesa, me parece que nosotras tenemos derecho de que el mundo también sea nombrado desde el punto de vista desde la manera, desde la sensibilidad y sobre todo desde la experiencia de las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!